Un gusto saludarla, buen mediodía. Muchas gracias, ¿cómo le va? Muy buen mediodía, sí, justamente, a cuidarse de las enfermedades respiratorias y lo que está diciendo la gente acá, dice a cuidarse de los médicos y las médicas, porque se está cumpliendo un año del fallecimiento de Salvador, tenía tres años, llegó acá al hospital de niños y falleció. El resto está en manos de la justicia, pero su familia dice que hubo mala praxis en este hospital y estaba esperando salir al aire para los primeros, porque ellos han traído globos blancos y quieren hacer una suelta de globos en homenaje, justamente, a Salvador. Es así, Marcela, vos sos su mamá, ¿no? Sí, yo soy su mamá y hoy, hace un año de la partida de él, hace un año donde estamos viviendo esta tortura, y en homenaje a él queremos mandar estos globos al cielo. ¿Van a mandar entonces los globos al cielo? Bueno, vamos a verlos entonces y vamos a comentar el caso. Marcela, ¿qué pasó con Salvador hace un año? Bueno, Salvador ingresa al hospital de niños diagnosticado con apendicitis. A él lo diagnostican con apendicitis. Cuando él llega a este lugar, lo internan y lo pasan a terapia intermedia. En ese lugar lo recibe Eugenio Castañaro como jefe de terapia intermedia en ese momento. Y bueno, pasaron las horas, pasaron los días. Salvador cuando ingresa aquí, él se encontraba bien. También, inclusive nosotros recordamos que él se sentaba en la cama. Yo tengo videos, audios donde él le hacía a su papá. Aquí no había un tomógrafo, aquí no había para hacerle una ecografía, nada, Salvador. Porque Eugenio Castañaro decía que no era, que no era apendicitis. Sin embargo, hubo cirujanos que a él lo atendieron y los cirujanos decían que sí. Que para ellos eran apendicitis. Pero sin embargo, él no daba la orden para que lo opere. Nosotros logramos que a Salvador le hagan una ecografía el miércoles, tarde. O sea, ¿cuántos días después? ¿Cuánto tiempo después de ingresarlo? Salvador ingresa el martes 9 de la mañana a este lugar. ¿Y el miércoles le hacen la ecografía? Le hacen una ecografía donde el resultado que arroja es que tenía líquido en el estómago. Para ese entonces a Salvador ya se le había reventado la apéndice. Ya se le termina siendo una peritonitis. Entonces ahí inmediatamente cuando ellos ya sabían que Salvador no tenía vuelta atrás, me lo trasladan a terapia intensiva. En ese lugar a mí me lo recibe la doctora Oliveira. Y una de las cosas que yo recuerdo y que ella se debe acordar también, que cuando yo ingreso, ella me dice que hay que operarlo a Salvador. Me hacen subir inmediatamente que a él lo tenían que operar. Y una de las palabras que ella utiliza es que hay que operarlo ya. Pero yo no me hago cargo, que se hagan cargo ellos. Evidentemente, cuando ella llega a ese lugar, cuando Salvador llega, ella ve el panorama. Ella se da cuenta que Salvador no tenía vuelta atrás. Y sin embargo, lo operan a él, supuestamente lo operan, porque nos hacen pasar y nos dicen, bueno, a él lo han operado, limpiamos todo, no tocó ningún intestino, pero le sacamos la apéndice. A lo que nosotros preguntamos, ¿y por qué le sacas la apéndice si él no tenía eso? No, para no tener complicaciones futuras. Desde ese momento no hemos tenido respuesta. Hasta las 8 de la noche, que nos hacen pasar al papá y a mí, y nos dicen que él había tenido una bacteria llamada pseudonomia, que esa bacteria le terminó haciendo una muerte orgánica, le estaba haciendo una muerte orgánica y le había producido una muerte cerebral, que nosotros simplemente debíamos esperar. Y nosotros no demoramos más de 7 minutos en lo que bajamos esas escaleras cuando llegamos a este lugar y nos vuelven a llamar. Ingresamos con el papá y ya tenían el acta de defunción en las manos para decirnos que nuestro hijo estaba muerto. A tu hijo lo tuvieron que exhumar el cuerpito, le hicieron una autopsia y la causa está en manos de la justicia, la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas. ¿De qué estás acusando vos a este personal que lo atendió? Yo estoy acusándolo de la muerte de Salvador, de que ellos no lo atendieron. Yo lo responsabilizo, autor a Eugenio Castañaro, como jefe de piso de terapia intermedia, que él no dio la orden. Hay muchos los imputados. Desde que Salvador ingresó a este lugar, él hicieron mal las cosas. Los cirujanos que lo operaron y callaron. La doctora Oliveira, que lo atendió también y sabía y sin embargo decidió callar. Y nosotros estamos en este pedido de justicia. Estamos en esta instancia donde lo que queremos es la justicia para Salvador. Nada nos va a devolver nuestro hijo. Este tipo ya nos arruinó la vida. Y queremos también, yo quiero hacerle el pedido al Ministro de Salud, que nos escuche, que nos atienda, que no puede pasar más. ¿Lo recibió alguna vez? No, nadie nos da los respetos. ¿Pidieron ustedes una reunión con él? Estamos pidiendo una reunión con él. Es más, yo cada jueves nos paramos en este lugar para pedir justicia por Salvador y la directora de este lugar nunca nos atendió, nunca nos dijo nada. Muchísimas gracias. Gracias a todos por la confianza. Una protesta desde tipo las 10 de la mañana que se hace acá en la puerta de tribunales y ahí en pantalla vemos a Salvador, que tenía 3 años y cuya muerte deberá esclarecer la justicia. Insistimos, la causa está en manos de la Fiscalía de atentados contra las personas, chicos. Bien, muchas gracias Mariana, muchísimas gracias con el informe allí en vivo para los primeros al mediodía en América.